Hola amigos de Youtube ¿Cómo estás? El día de hoy tenemos la creepypasta de Dragon Ball Z Antes de empezar quiero que te suscribes al canal, comparte el vídeo, activa la campanita, dame un comentario y dale un like Bueno sin más que decir empecemos Hola mi nombre es Pablo, tengo 20 años y nunca voy a olvidar lo que pasó Yo voy a contar la historia de esa pesadilla Cuando era niño yo me encanta ver Dragon Ball Z y GTA y en las películas Una que me vi fue la galaxia corre perdido, yo me quedé impactado y lloré como Gohan casi muere a manos de Bojack Pero todo eso cambió Todo comenzó un día normal cuando yo tengo 16 años, yo estoy aburrido decidí correr a un parque por un rato Cuando llegué estaba una una tienda, yo entré y yo ve un VHS de Dragon Ball Z y yo le dije al vendedor y él me contestó El VHS es gratis pues llévalo por favor no lo veas o si no tú y tu familia morirá Yo no me hice caso yo compré el DVD del anime Toradora, el DVD de Peter Pan del año 2003 y el DVD de la serie Danny Phantom con el VHS Me fui a mi casa ya que mis padres se fueron a una reunión Así que me quedé solo Y yo vi Peter Pan después vi Toradora y más tarde Medani Phantom y después yo saqué el VHS de la película de Dragon Ball Z y yo puse en la televisión y a entrar al menú y apareció los episodios de la saga de Majin Bo También hay trailers de animes como Sailor Moon de los capítulos 40 al 43, la nueva serie de los caballeros del Zodíaco y el trailer de la película de Dragon Ball Z el regreso de Broly Después apareció unas letras que dice Traducido en inglés The Battle of the Galaxy Alternative Ending The Death of Goku Son y traducido al español se dice La batalla de la galaxia, final alternativo a la muerte del hijo de Goku A ver esta película vi totalmente implantado ya que vi una pelea y yo lloré como Goku salva a su hijo de la muerte Yo vi que dice Para ver el final alternativo primero tendrás que ver la película para ver este final Así que decidí ver la película Pasó una hora después estoy listo para ver el final alternativo pero aprende Apareció unas letras rojas que dice Por favor esta película no es alta para niños quieres ver el final alternativo Y empezó la película La intro de Dragon Ball pero en blanco y negro y la música estaba al revés Después vi la película de la galaxia corre peligro todo estaba bien hasta el final de la película En la cual Gohack estaba rompiendo los huesos a Gohan si que nadie lo ayude ya que los guerreros Z fueron derrotados por este último Y en esta ocasión Goku no pudo ayudar a su hijo ya que estaba muerto Yo esperaba una escena muy conmovedora en la que Goku salva a Gohan pero no fuera así Tras eso Gohan cae consciente Goku entra en pánico lo que estaba ocurriendo Y Gohack con una sonrisa malvada en el rostro dice Muajajajajajajaja niño estúpido luchaste hasta el final pero no te preocupes te reunirá con tu padre en el otro mundo Y Gohack lanza una bola de energía y mata a Gohan Goku a ver eso grito Gohan No Ah Trunks a despertar por el grito desesperado de Gohan se acerca al lugar y Trunks se queda paralizado a ver el cuerpo sin vida de Gohan Gohan no Ah Maldito eso nunca te lo perdonaré Y Trunks se estalló en ira transformándose en super saiyajin se muestra el gran poder y se rompe la camisa y el pantalón Y Trunks va hacia Gohack y lo encuentra con él y comenzando la pelea lleno de golpes patadas y ráfagas de ki Pero Trunks es capturado Y Gohack con una sonrisa dice Debilucho quieres vengar la muerte de este mocoso muy pronto estarás con el toros también no siento Vegeta irás al infierno Falta tus amigos que estaban inconscientes mátalos a todos Los amigos de Gohack mata a los guerreros Zeta destruyendo todo el lugar con una super bola de energía más grande Y se escucha una explosión enorme y los guerreros Zeta siendo desintegrados y la pantalla se puso en blanco Después el narrador dijo un año después de eso la pobre tierra se convirtió en un reino para Gohack grupo Y se ve la tierra destruida como ha pasado la primera guerra mundial y de una enorme mansión y ve a Gohack mandando la guardia por Mr. Satan Y mientras en el otro mundo Gohan y sus amigos lograron reencontrarse con Goku Gohan dice Papá lo siento mucho no pudo liberar mi poder Goku dice No te preocupes muy pronto lo harás Y después la película toma a la casa de Goku toda destruida y se ve un decreo que dice Se vende y termina la película Luego empiezan los créditos pero estaba el lugar de la batalla destruida y se ve a los personajes muertos Incluyendo a Gohan el señor Picoro Krilin Yamchat en Sinan y Trunks del futuro Después de los créditos Bohack aparecer y este es el Rie Tú eres el siguiente Yo asustado saqué el VHS del televisión y lo guardé Al día siguiente fui a la escuela me encontré a mis amigos lo que pasó pero ellos no me creyeron Y yo fui a donde estaba el productor pero una vecina me dijo que el vendedor había muerto atropellado Y yo escuché una voz diciendo Ayúdame soy yo Gohan puedes liberarme Y ve a Bohack este está sonriendo Yo asustado fue al patio de mi casa cogí un martirio y una candera Después cuando Bohack intentaba atacarme yo rompí el VHS con un martillazo Y yo prendí fuego en el VHS y lo quemó Y Bohack en su último aliento dio Te atreverás por eso algún día voy por ti Y Bohack desapareció Yo estoy muy feliz la pesadilla había terminado logré superar este aterrador final alternativo de la película de Dragon Ball Ahora yo volví a ser feliz y eso fue la historia de esa pesadilla Bueno amigos de Youtube eso es todo Si te ha gustado esta creepypasta muchas gracias por su apoyo Gracias por ver el video